En este video quiero pedir por los niños inocentes y animales que son sacrificados en rituales satánicos, para que después de su turbulenta muerte puedan ir a un lugar muy bonito, donde reciban la paz y el cariño de los ángeles. También quiero pedir por todos los criminales y presos, para que reflexionen sobre sus crímenes y se arrepientan y se dediquen a hacer el bien. Quiero pedir por todos los enfermos del mundo, para que se curen de sus enfermedades. Pedimos también por la evolución humana, para que el humano pueda comprender a su prójimo, para que el humano encuentre la verdad y a través de ella pueda solucionar múltiples problemas. También queremos pedir por todos aquellos que están ciegos o que no tienen alguna parte completa de su cuerpo, para que Dios les dé fortaleza para salir adelante con bondad y felicidad. También queremos pedir para los que no tienen alimento ni hogar, para que el día de mañana tengan un lugar agradable y puedan ser alimentados. Pedimos para que haya abundancia en el mundo. Pedimos por los ancianos, para que puedan vivir muchísimos más años y en buenas condiciones. Pedimos también por los que están secuestrados, para que sean liberados y puedan regresar con sus familias y que no se les haga daño. También queremos pedir por la madre naturaleza, por la tierra, para que la madre naturaleza le dé una segunda oportunidad a la humanidad y el mundo no sea azotado por catástrofes ni cambios climáticos. También queremos pedir para que se terminen todas las guerras del mundo, para que se encuentre una solución y no haya más muertos ni heridos, ni dañados ni afectados. También queremos pedir por todas aquellas personas que han sido ofendidas, para que puedan perdonar a su agresor y puedan vivir en paz. También queremos pedir por las personas que están pensando en quitarse la vida, para que Dios les muestre un camino de esperanza y puedan salir adelante. También queremos pedir por las personas que están en depresión, para que Dios los llene de felicidad y puedan seguir con su vida adelante.